¡Vamos! Cúrame y estérmame de amor con un poco a poco Cúrame transformame en un poco a poco ¡Amarra-me! Ay, quiero ver tu ter reco Hasta donde llegas, hasta donde te has quedado Ignorarte, ven y pierdes la razón Quiero que me juegues y me pides a los ojos Abre la espada, desinfocarme Me despido y me pide de mi nombre Y amarme, pero sin querer Deja que te lleve y que la mañana canta tu dolor Amarme, pero va a todo el mundo arreglará Curame, y afírmame de a poco a poco a poco Curame, tu te lleve y que la mañana canta tu dolor Amarme a mí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No me digas amor Nunca falta de querer